Un nuevo proceso eliminatorio ha iniciado para la selección mexicana y en el camino hacia Rusia 2018 se interpone un viejo conocido, un rival ante el que se han escrito una gran cantidad de historias y ante el que hay cuentas pendientes. Apenas en el proceso mundialista anterior, Honduras y México se vieron las caras en San Pedro Sula el 23 de marzo de 2013 en un partido que inició de la mejor manera para el tricolor, entonces dirigido por José Manuel de la Torre. Cuando se cumplió el minuto 28 de acción, un centro de Andrés Guardado desde la izquierda fue rematado por la cabeza de Javier Chicharito Hernández, quien derrotaba a Noel Valladares y de paso silenciaba el estadio olímpico de esta ciudad catracha. Ahí está intentando Torres Nilo ir al costado, Guardado, quita el primero jugando de cabeza, va a encarar, busca línea de fondo, sigue Guardado, saca centro, en la pelota está en el fondo, el Chícharo, el Chícharo, el Chícharo hace el gol. ¡Javión Hernández! En el resto de la primera mitad, Honduras dispuso de dos opciones de gol, a cargo de Carlos Costly y Mario Martínez, sin embargo, sería el equipo tricolor el que aprovecharía los espacios para duplicar su ventaja. Corría el minuto 54, cuando un centro de Carlos Salcido encontró nuevamente a Chicharito, quien volvía ahora a dar la meta rival, tras picar al primer postre. Listo, Carlos Salcido, como es costumbre para meter el servicio desde este costado, metiendo esto a primer pan, el rebate y el gol, gol de México. ¡Un Chicharazo! ¡Un Chicharazo por el 2 a 0! Pese a la cómoda ventaja en patio ajeno, el segundo gol marcó el inicio del declive mexicano, primero por la salida por lesión de Javier Hernández, que le cedió su lugar a Omar Bravo, mientras que Raúl Jiménez entró por Giovanni Dos Santos. En contraste, la respuesta de la banca hondureña vino con la entrada del atacante Jerry Palacios, en detrimento de Roger Espinosa. Cuando restaban 15 minutos para el silbatazo final, el descuento y el gol de la esperanza hondureña llegó tras un tiro de esquina bien cobrado por Mario Martínez, que Carlos Costly cazó en los aires, superando a Francisco Javier Rodríguez. Raúl Alonso Jiménez es el hombre que va a ingresar al terreno de juego con el número 22 y se va con visibles muestras de Cansancio Giovanni. El servicio largo, segundo palo, gol de Honduras, buen cabezazo y Honduras revive. En el balón parado, finalmente viene el remate con la cabeza y está consiguiendo Carlos Costly a cortar diferencias, vuelve a la vida el partido. Apenas dos minutos después, la pesadilla mexicana se consumó, cuando el Maza le cometió penal a Costly. El encargado del cobro fue Jerry Bengston, quien se encontró con la figura de Guillermo Ochoa, pero contó con la fortuna de que el balón le quedó pleno para el contrarremate y ya no perdonó. Ahora está buscando el gol del empate, Jerry Bengston en el duelo con Guillermo Ochoa. Habrá polémica, pero es penal y por lo tanto se cobra y Bengston la falla, el remate que termina adentro, gol de Honduras. Con esta tremenda decepción, México fracasaba en su intento de ganar el territorio hondureño por primera vez desde 1993. Además de que este resultado marcaría el inicio de un tortuoso camino hacia Brasil, que dejaría a dos técnicos despedidos y mucho sufrimiento para llegar a la Copa del Mundo. Hoy, que comience a escribirse una nueva historia, el tri está obligado a aprender de los errores del pasado. Y qué mejor que sacudiéndose 22 años sin ganar en Honduras. Informó Diego Blanquete.